Hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año está dedicado a reflexionar sobre la biodiversidad, siendo esta la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Eventos como los incendios forestales, sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el cuerno de África y ahora la pandemia del coronavirus COVID-19 demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos. La naturaleza nos está mostrando que la humanidad está al borde del colapso y un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Hoy vivimos un momento excepcional en el que la naturaleza nos envía un mensaje. Para cuidar de nosotros mismos, primero debemos cuidar de ella. Coordinación de Medio Ambiente Gobierno de la Ciudad de Ceres